Firus llegó con nosotros hace aproximadamente, quizás unos, entre tres y cuatro años. Él es un perrito que probablemente algún vecino se cambió de casa y cuando yo abría la puerta, se metía en la puerta del patio. Él es muy alegre, siempre está contento. De repente un día me di cuenta que le cantaba y, bueno, a todos les canto y les hablo como lo hice un día con mi hija y ahora lo hago con mis nietos. O sea, es un miembro más en la familia, sí. So Alma reached out to me because she needed services for her pet. His name is Fidu Lais, and she was connected to me through somebody in her community that is called a promotora. They're a community health care worker. Alma expressed the need to get services for her pet, and so they gave her my number, and she reached out to me expressing the need for vaccines as well as a checkup for her dog. And so I was able to connect her and get the appointment, scheduling the appointment with the clinic. And so I was able to find out who would help us, because a Fidu Lais de repente le salió una bola. Eso fue en el transcurso del año pasado. Y él nunca se ha quejado de dolor ni nada, pero no sabíamos qué era. Y cuando yo traté de llevarlo a un doctor no tenía los casi 200 dólares de la consulta. Y este, y siempre era, era muy angustiante, sinceramente, demasiado. Y ahorita, pues se acabó eso. Yo me siento muy bien. So if Alma wouldn't have been able to access our clinic or get the services that we were able to provide her, she probably either would have had to have gone really far away, or maybe she wouldn't have done anything, because she wouldn't have not known where to go. El servicio de la clínica es más que excelente. Si yo estoy muy contenta y definitivamente ya no los llevaré a otra parte. El trabajo que están haciendo, que están ustedes respaldando, por ejemplo, los servicios de los médicos veterinarios que atendieron a Fidu Lais, y que ellos tienen un compromiso tan grande como si yo hubiera pensado cualquiera de las personas que estaban ahí, cualquier persona del personal, si el perro no hubiera sido mío, si Fidu no hubiera sido mío, yo hubiera pensado que eran los dueños. Cada uno de ellos de la manera como ellos lo estaban manejando. Y ya lo pusieron en su camita, como si fuera un bebé. Y, o sea, fueron cosas así, todo eso me conmueve mucho y se me queda en el corazón. Todos aquí están en mi corazón. Sí. Pues ahorita, primero que nada, decirles que estamos eternamente agradecidos con todo el apoyo que nos han dado. Y, este, y, pues, además de a sus hermanitas, ¿verdad? Alma's story, she was really, you could tell, Fidu Lais was her partner in crime. Being able to help her and Fidu Lais was one of the most important things for us. Yo quiero que el público, que mi comunidad de Phoenix sepa, que ustedes están trabajando realmente, que tengan la confianza para llamarles. Y muchísimas gracias por toda esta tranquilidad que nos han dado, y por la salud de Fidu, sobre todo. Gracias. 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 Gracias.